¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, yo bien acojonado. Lo que vais a ver hoy es una prueba. Casi que podría ser, ah, que te ha retado, te han dicho, a que no hay cojones. Y sí que ha habido cojones. Sabéis que pronto me voy a hacer la vuelta al mundo, entonces, como va a ser a motherfucking international thing all around the world, pues he pensado, igual tienes que hacer unos vídeos en español y unos vídeos en inglés. Entonces, no os preocupéis, no preocuparsu, va a haber unos subtítulos en inglés cuando hable en español y al revés. Entonces aquí se puede enterar todo el mundo, menos el que no sepa leer, que también habrá. Pero la cosa es que aquí va, hostias chaval, mi primera prueba en inglés. Tengo que decir que estoy como bastante avergonzado, que estoy bastante cagado y que, bueno, uno está acostumbrado a hacer las cosas que le salen bien y ya está. Y cuando haces una que no te sale muy bien, pues dice, ay, ¿la cuelgo o no la cuelgo? A tomar por culo, la cuelgo y se ha acabado el invento porque si le doy muchas vueltas más no lo va a colgar ni Dios. Entonces, sí que os pediría, por favor, verlo con buenos ojos, pero al mismo tiempo dejad en comentarios lo que penséis. Si os hace gracia, si no, si es una puta mierda, si no lo vais a ver los vídeos, si los vais a ver, si os va a servir para hacer tanto los que os guste como los que no, por favor, dejadlo en comentarios. Eso sí, no me cosáis a Aris Likes, hijo de perra, que luego YouTube me va a banear o lo que sea. Pero de verdad, en los comentarios decid lo que os parezca. Y decid también si creéis que debería hacer uno en inglés y uno en español, o mezclar las dos cosas, o no sé, porque la verdad es que tengo que pensarlo. Y ya he pensado yo demasiado para hacer el vídeo, o sea que ahora lo otro lo pensáis vosotros. ¡Venga, hasta luego! Bueno, como decía, mi nombre es Valentín, que es Valentín, que es un nombre catalán. Estoy haciendo este vlog en inglés porque voy a hacer un viaje todo el mundo, madafaca. ¡No, la puta, que lo vamos a pasar mal! Bueno, estoy tratando de hacer mi mejor, no de ser un poco retardo. Creo que estos vídeos van a ser un tipo de mal, pero van a ser una excusa perfecta para intentar mejorar mi inglés, intentar practicar, intentar encontrar nuevas personas, intentar hacer un viaje increíble todo el mundo, 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 todo el mundo. En order to show you the best world ever, with the best retardo ever. Bueno, estoy sudando como una perra. Concéntrate, San Juan. Bueno, el punto es que en ese canal voy a intentar mostrarles las mejores experiencias de la vida, las mejores sports de la vida, las mejores experiencias de la vida, las mejores experiencias de la vida. Ay, madre mía, ¿por qué no contraté al chiquito de traductor? So, this video was supposed to be a kind of presentation, so it's not going to last long. And the only purpose of that was to say hello, to present it myself, and to demonstrate that my English is a kind of retarded people English. I'm not really sure it's gonna work, but if at least I don't try, I won't know more horror. If at least I don't try, I don't, I'm not going to know it. Right, 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 left. So, if you're speaking Spanish, no te preocupes porque van a ver subtítulos aquí. Además van a ver algunos días que el video sería en español, and some days the video is going to be in English. And some of the days the video is going to be a kind of a mess, or a mix, or a messy, or whatever, porque voy a empezar hablando en inglés, me voy a pasar al castellano, luego diré, ay, madafuck, ¿esto cómo se decía? I don't remember that, and it's going to be Spanglish, or whatever. The problem here is that I'm not going to be able to translate it, because a lot of things are going to be lost in translation, but I promise that parezco un politico, coño. I look like a politician! I think that the good thing of that video is that nowadays I feel like I'm a superman, because I do Ironmans and Ultramans and Maratón de Sables and these kind of things. I mean, I'm a really confident person, because everything that I try, like, I can realize it at the end. So, these videos are going to be a good situation, to be out of my comfort zone, and to feel more human, and more ashamed. Ay, las voy a pasar más putas que caí en chaval. Maybe that's the last video I do in English, but I hope it is not. So if you're Spanish, and you know a lot of English, and you think that I'm not using words, or verbs, or expressions in the correct way, you can say that in the comments. You motherfucker son of a bitch, you're talking shit, right? And the same thing, if you're American, or English, or whatever, and you don't get shit, don't worry about it. Try to understand me. And ask me in the comments, what are you saying in a minute 32? Or, what are you saying in the whole video? So maybe the videos will be in English, with Spanish subtitles. And some of the days, the video will be in Spanish, with English subtitles. And some of the days, the video will be in French. No, not French. But, j'ai parlé un petit peu de français. So, je suis désolé, je suis fondu, je suis très joli, je suis valentine. So I will have to do a lot of edit with that video, motherfucker. Well, I hope you like it, so if you like it, thumbs up, is that correct? The way I say it, like, dale a like, coño, like it, like it to the video, I can.